Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN El problema es este Otra vez chicos 3 de skills y le ponen 5 de pena mala, que 5 de pena mala está muy bien Pero 3 de skills, tío, realmente Esto se carga a la carta Y que encima te pillan 3 plantillas Es como el Mavididi Mavididi, era una estafa de la Liga 1 Pues esta es Mavididi, pero de De la Liga Santander ¿Qué queréis que os diga? A ver, ya está valioso un jugador que me mola Pero la carta creo que se han flipado de precio Se han flipado bastante metiendo esas plantillas Vamos a ver las plantillas que son, pero aún así Ya os digo, yo no me la voy a hacer, lo veo una estafa, tío ¿Dónde vas, tío, con 3 de skills? Por favor Hubiera preferido que hubiera sido 5 de skills Y que le dejen las 3 de pierna mala Porque las piernas malas son los padres, no existe, lo siento Es que no, las piernas malas este año da igual Así que nada, mira, Oyarzabal, ahí está 3 plantillas, la primera de 83 con un if La segunda 84 con if y la tercera 85 Se han flipado, no tengo que decir, se han flipado Es una pedazo de estafa No te lo hagas A no ser que seas fan de Oyarzabal Si eres fan, háztela Pero háztela 3 veces si quieres O de la regla sociedad también, háztelo Pero si no, no Por favor, jodos Si es que creo que es mejor Juanmi el jugador del mes Antes que esta carta Y también tenía 3 de skills O tenía 4, tenía 3 creo Eh, que no, que no Oye, hasta ahora el tío Era muy buen jugador, pero fuera Pasando Vale, chavales, por cierto Decirlo que esto no está aquí Pero se ha filtrado ya el jugador del mes De la Liga 1, ¿vale? De la Liga francesa Y el Mbappé Nos van a pedir, yo que sé Dos riñones El hígado Tu casa Tu coche Todo Hasta la nevera Que di mi tú para que quiera ya la nevera Pero te la voy a pedir Así que nada Ir preparando medias Porque se viene Mbappé Jugador del mes De la Liga francesa Ahí lo tenéis, ¿vale? Seguramente el jueves Puede ser Y aquí tenemos sorpresita Triple mejora más 65 Muy rica Para recoger medias Aunque seguramente que te salgan 3,85 Es repetible Yo me voy a hacer una solo, ¿vale? Pero es repetible Hacedos las que queráis Yo me voy a hacer una solo A lo mejor luego me hago otra Pero de momento una Y luego partidos clave de la UEFA Que ahí tenemos sorpresita ¿Por qué? Porque tenemos trueque Otra vez más Trueque número 21 El señor Weidner Por lo tanto solamente quedan 3 trueques Si es que EA cuenta el de la tienda como ya trueque Si no serían 4 Porque añadirían uno más Pero realmente Si contamos todo lo que ha salido Tenemos con este 21 trueques Faltarían 3, ¿vale? Así que venga Vamos a hacer los partidos clave de la UEFA Y después haremos como no Esta triple mejora Y abriremos unas cuantas Porque tengo aquí unas cuantas Que me van a dejar aquí Sobrecitos muy ricos Así que a ver qué sacamos, ¿vale? Venga, primero con esto Vamos con los partidos clave de la UEFA Por cierto, objetivos vacíos No hay nada Pues si me quieres preguntar Objetivos No hay absolutamente nada Mejor Porque qué pereza jugar Bueno, primera plantilla de los trueques ¿Vale? Digo, de los trueques Primera plantilla de partidos clave de la UEFA Tenemos el trueque número 21 Con este Weidner En el Ajax Benfica ¿Vale? Facilísimo Química 75 Valoración 79 Un único Tres de la misma liga como mínimo Cuatro países como mínimo Y un jugador del Ajax O del Benfica Como veis yo he puesto Pues aquí al señor Seferovic ¿Vale? Lo demás Pues me he fumado Macrile Y he hecho mitad Bundesliga Y mitad liga portuguesa Así que venga Lo entregamos Recogemos a Weidner ¿Vale? Trueque número 21 Recordad Quedan Tres Tres más ¿Vale? Ahí está Weidner Bienvenido Para irte dentro de poco Porque me abriré seguramente Que el sobre de De 7 más 86 Aunque Sigo recordando En mi cuenta hay Cero foot verde ¿Os imagináis que hoy es el vídeo Donde saco un foot verde? Ojalá tío Ojalá Bueno venga Ya que estamos Acabamos el partido clave Venga Nos piden uno de la Juve Y uno del Villar Otra vez la bogeada ¿Por qué siempre que grabo estos vídeos? Me pasa esto tío Yo de verdad que no lo entiendo Quieren que Quieren que dé mi plantilla Quieren que la descarte tío Les gusta eh Queréis Queréis joderme Queréis joderme Bueno venga va Nos piden uno de la Juve O de Piamonte Calcio Las licencias Hay licencias Uno de Villarreal Luego 6 club como mínimo Dos únicos 81 de valoración Y química 80 ¿Vale? Por lo tanto ¿Qué me he hecho? Pum Una serie entera Y luego he puesto aquí A los Chelsea ¿Vale? Porque nos obligan a meter Uno del Villarreal Vale A ver si hay suerte con los sobres Chicos No tan en conjunto Que nos dan A ver No sé si era un Megasobre O Megasobre O que era ¿Qué era eso? Ah Sobre de jugadores Un poco castaña La verdad Bueno Bueno Vale 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 Ya para acabar Trimble mejor a más de 35 Bastante barato La verdad Aquí me queda un poco Pensaba que iban a pedir más Y está bien Nos piden un IF 84 de valoración Química 70 También tío Por la serie A Como no La vieja confiable La serie A Venga chicos Vamos allá Voy a abrir estos sobres Y ahora os dejaré con sobres De seguidores A ver si también han tenido suerte A ver si mi cuenta Espabila tío Que necesito ya un FUT verde Y tío De verdad Necesito Venga vamos al lío Vamos a abrir primero Los sobres estos de De Que son mierda Porque para tíos clave de UEFA Son un poco mierda Pero bueno A ver Primero Vacío Primero vacío Como no López Pautor Bueno Vale Teyes por aquí Julio Tavares Que grande Julio Tavares Esas cartas La estaba esperando yo Con ansia Venga Siguiente Sobre pequeño Más 82 garantizado Dame algo tío Camina Ojo Grande Keylor Por cierto Que queda aquí claro Keylor es mejor que Donnarumma Chúpame la Donnarumma Vale Keylor Nava por aquí En el juego no vale En la vida real Bueno mira Repetido 88 Bien Por lo menos algo de media Sacamos Vale Y últimos sobres Abrimos este Que es una mierda Ojo Brasileño Me importa Guimaraes Que por cierto Se filtró El SPC de Guimaraes Donde está No ha salido Que han hecho con él Se la han comido Con patatas O que Ese falta por salir Vale ahora si chicos Sobre de 3 jugadores Únicos Más 25 Le doy Mira No hago ni el Dorime Ni hostias Venga Darme lo que sea Darme lo que sea Tío Darme lo que sea Sí Food Verde Por fin ¿Quién es este? Ay el más cojo Pero me da igual Por fin ha salido uno Por fin ha salido uno Creo que voy a llorar Tío No me lo puedo creer Tío Por fin Por fin sale uno A mi cuenta Que es el más mierda De todos Pero es que me da igual Por fin Joder Por fin Tío Celebrando un Jiku Espectacular Celebrando una mierda De Jiku Pero Sí Sí Los demás son una mierda Sí Grande Jiku Vamos Joder Bueno chicos Esto no es todo Ahora os dejo Con más sobrecitos Seba carallo Más sobrecitos Seba carallo Me ha dicho Rubén El señor FIFA en la Rioja Que quiere que le saque a Jiku Que no Que quiere que le saque a Firmino Nada Jiku Lo siento Te voy a sacar a Jiku Tampoco te vengas muy arriba Vale Jiku 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 Nah Portugués Cristiano Ronaldo Que va a salir Yif mañana Es verdad que no lo he dicho Mañana sale Cristiano Yif Hombre es que si no salía Quizá no Yif Con un hat-trick Dándole la victoria a su equipo Me parece un poquito Robo ¿Verdad? Posiblemente sea robo Sobre de mezcla Jugador Este es mierda Este labrador Ya porque aquí no sale nada Aquí no sale nada Tío Efectivamente 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 Lucas Leiva Venga para afuera Oh Gramarik Anda Gramarik Esa carta que nunca sale en FIFA Está bien Vale y nos quedan los dos últimos sobres Va Sobre de jugadores electro únicos Camina Español Ya está Suficiente Parejo Parejo Llorente Mira Siempre sale parejo Lo he agafado Vale Rubén Último sobre Con este sobre lo despedimos Que si no el vídeo Si no va a durar 3 años Sobre de 3 jugadores únicos Más 85 Mucha suerte loco Se viene Dorime No 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 Dorime no Cállate No digas nada Solo que salga Pues no ha salido Fútbol verde Eh Immobile Hostia que puta mierda Uff Y detrás Hostia que mierda Chaval Bueno Nos quedamos con el Giku Nos quedamos con el Giku Porque esto es espectacular Esto es espectacular Bueno chicos Lo dicho Dejar un like Suscribiros Activa la campanita Seguidme en Tinder Vale A ver si hacemos un match Y nos vemos en la próxima chicos Adiós Bueno y chicas Chau Chau